Los conflictos de interés en salud y los patrocinios de eventos y profesionales. Hablemos de eso un poco. Entonces, existen conflictos de interés con respecto a lo que tratamos acá, de alimentación infantil y de niños pequeños y niñas, cuando las decisiones o el cumplimiento de las responsabilidades de un trabajador de salud, un médico u otro profesional, y la alimentación del lactante, sobre la alimentación del lactante, sobre la salud del niño y de la niña, se comprometen con decisiones otras, de otra orden, frecuentemente de orden financiera, de orden económica o personal, quiere decir, una persona incurre en un conflicto de interés cuando en vez de lo debido, de cumplir con lo debido, ella se guía por decisiones que traen beneficio a sí mismo o a un tercero. En realidad, en términos de publicaciones también, investigaciones científicas, eso también se puede verificar. Y los editores y los que trabajan con publicaciones, revisores también tienen que tener un compromiso con los lectores. Entonces, es muy importante que se verifique si hay conflictos de interés en publicaciones que fueran hechas o que han tenido la financiación de alguna empresa que tiene competición con la lactancia materna o con la alimentación del niño pequeño. Otro aspecto importante es asegurar que los lectores queden advertidos de estas relaciones financieras de los autores y potenciales conflictos de interés, de manera que los propios lectores puedan hacer su interpretación y evaluar el artículo o el periódico si ha dado una información limpia de interferencia de intereses económicos o financieros. El conflicto de interés puede y debe ser evitado, ya que tiene el potencial de debilitar la integridad del proceso científico, quiero decir, la capacidad de evaluar objetivamente cualquier tipo de publicación o de declaración de un individuo que trabaja con salud pública, con salud especialmente de los niños. Las evidencias o los datos tienen que apoyar una hipótesis científicamente determinada y no rechazarla por intereses de otra orden. Cualquier tolerancia o manejo inadecuado del conflicto de interés puede poner en riesgo la confianza en la ciencia y en los científicos por toda la sociedad. Es importante establecer una distinción entre sesgo y conflicto. Puesto que los científicos generan y evalúan hipótesis científicas, es generalmente aceptado que el sesgo, pero no el conflicto, es inherente a sus proyectos científicos. En diferentes institutos se puede generar credibilidad científica. Cuando una empresa como Mitch Johnson o Kellogg's o Danone hace una publicación donde defenda su propio interés, mismo que eso no esté implícito, perdón, que no esté explícito en el periódico o en el documento, hay que mirar lo que pasa que llevó a que esta empresa lo publicara y si el conflicto de interés puede estar inherente a esta publicación. Un estudio ha habido de Changing Markets concluyó que los productos lácteos para bebés de Nestlé, Danone, Mitch Johnson, Nutrition y Abbott no tienen base científica para respaldar los beneficios que dicen promover. El contenido de la leche materna versus componentes de las fórmulas, una publicación de Calvillo, Cavada, García, ha demostrado eso y podemos después colocar al final la referencia. Asociaciones profesionales de diferentes profesionales de salud, asociaciones médicas de parteras, de enfermeras, de nutricionistas, por muchos años han trabajado recibiendo patrocinios, becas, viajes, conferencias, pagos de congresos, la inscripción, el viaje propiamente dicha, regalos, incentivos para publicación incluso de sus trabajos. Eso todo ha llevado a que mucho se demuestra esta diferente manera de participación de las industrias y de los patrocinadores de productos que compiten con la lactancia materna en estos eventos o en esta manera de trabajar las asociaciones de clase. La red IBFAN considera que cualquier investigación, conferencias, seminario, taller u otras reuniones científicas que tratan sobre cualquier aspecto de salud y nutrición de infantes y niños o niñas pequeños no debería ser patrocinada económica o materialmente de ninguna forma, directa o indirectamente, por compañías que estén involucradas en la producción, mercadeo y distribución de leches, alimentos o productos destinados a la alimentación de infantes y niños pequeños y productos correlactos que interfieren en la lactancia como biberones y tetinas. Por tanto, hace un llamado a la red IBFAN a que, primero, los gobiernos deben asegurar de que los programas relacionados con la salud y desarrollo infantil, además de los profesionales de salud, estén libres de conflictos de intereses. En segundo lugar, todos los profesionales de salud y sus asociaciones deben, se espera que se abstengan de aceptar donaciones o fondos, así como ofrecimientos de asistencia en especie por parte de las compañías con intereses comerciales en la salud y desarrollo infantil, pero particularmente en la alimentación de los niños pequeños y infantes. En tercer lugar, las organizaciones de la sociedad civil deben no buscar ni aceptar donaciones ni fondos, así como ofrecimientos de asistencia en especie, solicitudes de espacios para exhibiciones o solicitudes para circular materiales de promoción por parte de compañías con intereses comerciales en la alimentación de infantes y niños y niñas pequeños. Y también, por el número cuatro, los organismos internacionales, las agencias de las Naciones Unidas y las agencias donantes deben también se abster de apoyar o participar en reuniones que de alguna manera sean respaldadas por compañías con intereses comerciales en la alimentación de infantes y niños o niñas pequeñas. El sector comercial, de su parte, se solicita que se apeguen al párrafo 44 de la Estrategia Mundial para la Alimentación de Lactantes y Niños y Niñas Pequeños en su significado y esencia para que cumplan con el Código Internacional y posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud como criterio mínimo de su trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.